Joe Biden dijo a Donald Trump en su primer encuentro que hay que mantener el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, informó la Casa Blanca. El presidente recalcó que el apoyo continuo de Estados Unidos a Ucrania beneficia a la seguridad nacional, indicó a periodista Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden. La reunión fue sustancial, un intercambio de puntos de vista, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Keryn Jean-Pierre, durante la conferencia de prensa. Según Jean-Pierre, Biden reiteró lo que le dijo al presidente electo el día después de las elecciones y al pueblo estadounidense en el Jardín de las Rosas la semana pasada. Tendremos una transición ordenada y una transición pacífica del poder. Donald Trump, ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, anunció este miércoles la nominación del senador por Florida de origen cubano, Marco Rubio, como nuevo secretario de Estado para su próximo gobierno, que arrancará el próximo enero. El anuncio formal se produce después de que CNN informara el lunes por la noche que Rubio sería la elección. Marco es un líder muy respetado y una voz muy poderosa en favor de la libertad. Será un firme defensor de nuestra nación, un verdadero amigo de nuestros aliados y un guerrero valiente que nunca se rendirá ante nuestros adversarios, afirmó Trump en un comunicado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enviará a Ucrania todos los fondos aprobados por el Congreso antes de la llegada del futuro mandatario Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero del 2025, según dijo este miércoles el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan. El presidente ha ordenado a su equipo que cada dólar autorizado por el Congreso para Ucrania se ha gastado en apoyo a ese país antes de que deje el cargo, afirmó Sullivan en una rueda de prensa en la Casa Blanca. El objetivo, explicó el asesor, es colocar a Ucrania en la mejor posición posible mediante la entrega de los fondos ya aprobados, que incluyen armamento, para fortalecer su posición en la mesa de negociaciones cuando eventualmente busque poner fin al conflicto con Rusia. Las autoridades pakistaníes abrieron clínicas móviles y añadieron más camas en los hospitales para atender a los casi 70.000 pacientes que reciben a diario con enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio. Mientras la peligrosa capa de smog continuaba envolviendo al este del país, informaron el miércoles funcionarios. Punjab, la provincia más poblada de Pakistán con 127 millones de habitantes, se ha visto azotada por una ola de contaminación recortes de octubre. Laora y Multán, las dos principales ciudades de la provincia afectadas por el smog, permanecieron como las dos ciudades más contaminadas del mundo el miércoles, con índices de calidad del aire de alrededor de 400, según el Departamento de Protección Ambiental. Cualquier cosa por encima de 300 se considera peligrosa para la salud. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. La condena de Kirchner fue confirmada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barrueta Veña, mientras que Gustavo Hornos votó por sumarle a la exmandataria el delito de asociación ilícita, como había pedido la Fiscalía.